Música Desde el día que te me fuiste, oye mujer quedó mi alma destruida Sabiendo que te quería y te adoraba y hoy te marchaste mi vida Fuiste especial para mi, nunca lo dudes mi prendita consentida Venga quien venga mi amor, mujer ingrata yo nunca te olvidaría Voy como una ave sin rumbo volando en la lejanía Como barco sin timón naufragando noche y día Como corral sin ordeño y mi llanura en sequía Aguardiente es lo que quiero pa' calmar esta agonía Que cargo dentro del cuerpo me siento el alma partida Ojalá que hubiera un charco donde hayan fieras metías O al menos un temblador que acabe la vida mía Música Es difícil olvidar cuando se ama más complicado todavía La mente a ti te recuerda y el corazón ahí se echa una esperrujía Es que el que no se enfollaba no sabe nada o vive de fantasías Yo mataré mi despecho y tus recuerdos con ron y cerveza fría Ahora digo y asimilo respirando por mi herida No es cualquier vaina un guayabo como este que me aniquila Que a veces me ha provocado hasta quitarme la vida Al caraván del camino tú serás mi compañía Tú que has vivido en el tiempo lleno de melancolía Me quedo llorando amores junto contigo en la vía Cantando y en guayabaos bebiendo todos los días